La sombra de Chicagoland, you got it, take it away, eso Te quiero, mi cielo, tú eres mi gran pasión Tú eres primero aquí en mi corazón, no hay nadie en el mundo que quiera como a ti Mi amor tan profundo te pertenece a ti Tu boca, tu aliento, perfume angelical, tus ojos yo siento que me van a matar Te quiero, tú sabes, no cabe duda en mí Yo sé que me muero si no estás junto a mí Música Te quiero, mi cielo, tú eres mi gran pasión Tú eres primero aquí en mi corazón, no hay nadie en el mundo que quiera como a ti Mi amor tan profundo te pertenece a ti Tu boca, tu aliento, perfume angelical, tus ojos yo siento que me van a matar Te quiero, tú sabes, no cabe duda en mí Yo sé que me muero si no estás junto a mí Mi amor tan profundo te pertenece a ti Tu boca, tu aliento, perfume angelical, tus ojos yo siento que me van a matar Te quiero, tu aliento, te quiero, tú sabes, no cabe duda en mí Yo sé que me muero si no estás junto a mí Música 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 Música